Un cielo azul, un monte gris, un río rojo que se va Una paloma en alto vuelo lleva al sol con su aletear Y en el crepúsculo rosado el sabucay de mi cantar Quiero colgar como un farol para alumbrar tu soledad Corazón de ritmo rojo para mi palombar Por montes indicados despertan los sueños En los ojos del hache y del labrador Corazón de ritmo rojo para mi palombar Música Mingo a lo malo A los ojos Con los mundos y picadas Determan tus sueños En los ojos Del lachero Y del labrador Música 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 cuando presentas tu disco vamos a presentar el disco gracias a los chicos por invitarme así de prevenidamente este martes 4 de agosto a partir de las 21 horas vamos a estar en Café Vinilo presentando Zip Cela que es mi primer trabajo de disco drágico donde también tenemos algo de música literaria así que chivisimo ven ahí se terminó el tiempo un aplauso bueno seguimos con un chamo medio ahora Horacio Castillo un chico de Misiones muchos besitos sean más madrugada y celebrada chau ahorita chau chau